Hace pocos días en el Diario de la Nación hubo un artículo muy interesante que daba cuenta de que el 50% de los argentinos cobra sueldos por abajo de los 220.000 pesos. En la clase baja se identificaban dos estratos, el más alto de la clase baja con ingresos de hasta 220.000 pesos, pero el grueso de la clase baja cobraba en promedio 103.000 pesos. Cuando esta mañana escuchaba a Germán Romero del Centro de Almaceneros hablar del límite de la pobreza, del umbral de la pobreza, caía en la cuenta de que más de la mitad o la mitad de los argentinos ni siquiera se acercan a esa foto. ¿Cómo está Germán? Buenas noches. Bueno, Jorge, gracias por la invitación. Un gusto. Bueno, la verdad que los números son alarmantes. Ciertamente sí, nos vamos superando el récord mes a mes. En mayo, nuestro Departamento de Estadística y Tendencia registró una inflación de 9,57%. Tenemos una acumulada en los primeros 5 del año de 43,30 y un interanual del 120%. Esto, como bien vos referenciaba recién, hace que la línea de pobreza para una familia de tipo de cuadro integrante, es decir, la canasta básica total que reúne el componente alimentario y no alimentario, siempre hablando de lo esencialmente básico, no incluye alquiler, no incluye medicación, salud privada, no incluye educación privada, es todo público. Esa línea de pobreza se situó en 231.400 pesos. Dentro de esta canasta, obviamente, se movieron todos los rubros, indumentaria, tarifa, combustible, mantenimiento del hogar, vivienda, etcétera, pero sigue siendo la gran preocupación el rubro de mayor ponderación o de mayor peso estadístico, que es la canasta básica alimentaria, que tuvo un incremento un poquito menor que abril y se situó en el orden de 10,42%, haciendo que la canasta básica alimentaria, es decir, la línea de indigencia para esa misma familia, se sitúa en 127.580 pesos. A ver, Jorge, tenemos no solo el ritmo inflacionario de récord, sino que la suba de los alimentos es terrible, en el último mes, por decirte, el azúcar se incrementó un 46%, el aceite un 20%, los lácteos un 15%, del 15 al 18%. Se movió todo, digo, y cada vez que nosotros estamos dando estas cifras, indefectiblemente estamos hablando de lo que voy a decir de recién, tenemos trabajadoras y trabajadores en blanco dentro de la Argentina, ni hablar de los informales, que están ya muchos de ellos por debajo de la línea de la pobreza. Inclusive trabajadores calificados o profesionales abajo de la línea de pobreza. Sí, sí, Jorge, lamentablemente es así, y nosotros, bueno, te adelanto que estamos culminando un trabajo estadístico a nivel nacional, que lo hicimos en octubre de 2022, lo estamos repitiendo, lo repetimos durante el mes de mayo, donde vemos justamente la alimentación por escales de ingresos. Partimos de 130.000 pesos hasta 250.000, superando la línea de pobreza. Realmente lo que se ve ahí, sinceramente, es muy doloroso en cuanto al recorte de ingestas que hay en muchas familias argentinas, donde no solo los maduros, sino que menores, hay quienes no almuerzan, no cenan. Digo, después de hablar de esto económico, Jorge, están los otros, lo que ya se desprenden los indicadores sociales, que nuestras encuestas de jefes y jefes de hogares, 2.500 que se realizan mes a mes, nos indican un montón de cosas que son el resultado directo de este abismal rubro de la inflación y estos porcentajes elevados. Por ejemplo, un 47% de las familias no puede acceder plenamente a la canasta básica alimentaria. Y la pregunta es, cuando nosotros decimos esto, dicen, pero bueno, no tenemos el nivel de indigencia del 47%. Claro que no, a ver, técnicamente no, porque la indigencia en Argentina, como en otros países de Latinoamérica, se mide por ingresos y bueno, decimos, a ver, si la canasta alimentaria está a 127.000 y ganan 150.000, no son indigentes. Lo cierto es que esos 150.000 tienen que destinar para gastos comunes, para gastos diarios, como el transporte urbano para cumplir una jornada laboral. Para dar algún impuesto, algún servicio. Lo emergente, una jornada escolar, una reposición de un indumentario o de un útil, no le queda margen para gastar los 127.000 que sale de la canasta y por ende no pueden llegar. Después tenemos a ver de quiénes siguen, 26,4%, lo hacen con recursos propios, mientras que el 74% lo hace con algún tipo de ayuda estatal. Bueno, después, a ver, 9 de cada 10 familias que financiaron alimentos, sean básicos o no, pero lo cierto es que la tarjeta de crédito, que antes se utilizaba para reponer neumáticos de un vehículo, para reponer un electrodoméstico, hoy se está utilizando, pero financiar 2 kilos de carne, 2 leches, 1 kilo de pan y algunos fideos o algo para poder sostener la alimentación. Y justamente, hablando de la tarjeta de crédito, es la principal causa de endeudamiento de las familias argentinas, sin contar aparte que un 17% de las familias debieron pedir préstamos a prestamistas privados. Eso significa que la usura que tienen esos intereses, digamos, se está deteriorando, se está derrumbando, como vuelvo a decir al principio del programa, la economía argentina y el poder adquisitivo. Bueno, desde que arrancó el año, ¿cómo ha venido creciendo la inflación? ¿Qué inflación hemos ido acumulando en estos 5 meses medidos? 43.30 de inflación hasta más. Obviamente, a ver, fue del 8,24 para nosotros, 8,4 para el INDEC durante el mes de abril y ahora tenemos entre un 9 y un 10, digamos, para nosotros nos da un 9,6, vemos cuánto lo da el INDEC, creemos que va a ser muy similar a la que hemos medido porque lo hacemos con mucho rigor científico, pero es muchísimo, creo que estos 2 meses, ojalá que empiece una desaceleración de la inflación, alguien me preguntaba por qué los alimentos durante mayo, si la inflación fue mayor, hubo algunos otros componentes como las tarifas, pero por qué está bajo un poco, se desaceleró, y puede tener que ver, esperemos que no fuera por eso, pero tiene que ver con la baja de la demanda de alimentos, es decir, a medida que se acaba el poder adquisitivo, la demanda cae y, indefectiblemente, la oferta tiene que empezar a bajar, ojalá que fuera por otro motivo, ni hablar de esta propuesta de nuevo, estos planes fracasados como es precios justos barriales que han dado los precios y realmente no coincide en nada, ojalá tuviéramos esos precios en los comercios de proximidad, veremos cómo se implementa, pero ya sabemos por enésima vez que tiende al fracaso, la inflación hay que empezar a solucionar de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Germán, gracias por haber venido, un gusto como siempre. Gracias, es mi mejor, con gusto. Muy bien. ¡Gracias!